Nuevamente somos testigos de un caso de violencia. Pamela Díaz golpeó al periodista Sergio Rojas. Acusada Pamela Díaz. Delito, haber agredido a un opinólogo. Tenemos todos los detalles, señoras y señores, y se los mostramos en la siguiente nota, en Mentiras Verdaderas. A Pamela Díaz le llueve sobremojado. La fiera VIP de la farándula chilena se ha visto envuelta en varias polémicas en este último tiempo. Todo comenzó durante el encierro en Pareja Perfecta, cuando tuvo problemas con algunos de sus compañeros por el supuesto bullying que ella les habría hecho. Ahora, fuera de la casa estudio de Pirqui, disfrutando de su pololeo con Bambán Moraes, se le acusa de un altercado con Sergio Rojas. Delito, haber agredido a un opinólogo. Acusada Pamela Díaz. Todo comenzó hace dos semanas, cuando el opinólogo de en portada se refirió a la mamá de Pamela Díaz, diciendo que trabajaba en un centro nocturno y que ahí habría conocido al papá de la fiera. Pero sus comentarios no pasaron inadvertidos. La morena habría estado furiosa tras las palabras de Rojas, sobre todo porque el opinólogo supuestamente habló de un oficio oculto de su progenitora. La fiera le mandó a decir con sus abogados que dejara de referirse a su madre y que pidiera disculpas públicas. Pero parece que esto no fue suficiente, porque según Díaz, el opinólogo se retractó diciendo que quiso decir que la mamá trabajaba como nanocajera, lo que habría acrecentado la rabia contra Rojas. Finalmente, se vieron las caras después del programa Primer Plano, el pasado viernes, donde el opinólogo fue invitado, al igual que el pololo de Pamela. Y así, en Camarines, la fiera VIP habría insultado a Sergio Rojas, lo que terminó con una cachetada de la morena y un champañazo. Discusión que quedó registrada en el celular de un amigo de Rojas. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Será posible que un interpelado por un periodista pueda ir y simplemente golpearlo por algún comentario o información sobre éste? ¿Se habrá cruzado la línea con la actitud de Pamela Díaz? Y si bien la modelo golpeó al profesional, ¿pudiera entonces en el futuro otro famoso ir y simplemente atacar a Díaz por un comentario que no le gustó? La respuesta es simplemente no, pues nada excusa el uso de la violencia. La personalidad de Pamela Díaz, desde un tiempo a esta parte, ha estado en el banquillo de los acusados y es que su actuar en el reality y posteriores declaraciones, incluso ha alejado a su denominada people, o sea, sus seguidores. La última palabra, de todas maneras, la tendrá nuestro tribunal de los famosos en mentiras verdaderas. Ellos juzgarán si Pamela Díaz es culpable o inocente. Ahí tenemos el primer caso de la noche presentado por la Fiscalía, es el que enfrenta a Pamela Díaz versus Sergio Rojas y el delito por el cual se le acusa es agresión a un opinólogo. Así es. Señoras y señores, miembros del jurado, quiero que me escuchen atentamente. ¿Es lo que nosotros queremos para nuestra televisión? ¿Qué pasa cuando un periodista da su opinión, da una información? ¿Es correcto que esa persona vaya y lo golpee? Lo dejo aquí. ¿Cuál es el límite? Todo sobre la mesa. Ahí viene la parte. ¿Cuál es el límite? Pamela Giles. ¿Lo puedo decir? ¿Cuál es el límite? Maestra, maestra. Pamela, una primera aproximación a este caso, Pamela Giles. Abuela, perdón, como le gusta hacer conocida. Debo comenzar, Hucía, si usted me lo permite, presentando una queja a la Fiscalía. ¿Hucía? Y a este tribunal todo. Hucía. Perdón. Y a este, a todo este tribunal. En el sentido de que yo creo que, si bien no me corresponde a mí poner los temas. Correcto. Yo venía con la ilusión de que hoy día no tratáramos temas pasados de moda, como este que se me propone. Debe afectar. Y tratáramos el tema del momento, que a mi juicio es el de las pechugas de la doctora Cordero, agarradas por el señor Fernando Higlega. Yo creo que después de esas declaraciones de anoche, no hay otra noticia que debatir. Y lamento no tener la oportunidad de hacerlo, porque es de la mañana que vengo tratando de hacerlo. Aguá, Agiles, sus palabras han quedado anotadas en nuestro registro. Que las anoten ahí, oye. Y estoy elevando en este minuto una solicitud vía interna, un memorándum, para que sea posible, en el último bloque, abordar este tema, que en lo personal considero que es muy relevante y que de verdad... Es de la mayor relevancia, Hucía. ¿La logró elevar? ¿Usted sabe preparar la fiscal? Perdón, no voy a hacer caso de cosas menores, porque estamos hablando a otro nivel, al nivel que la televisión merece. ¿Usted va a país? Y quiero decir que realmente lo de la doctora Cordero y Fernando Higlega, de partida han pasado a ser la nueva pareja erótica. Me gustaría que si íbamos a discutirlo, finalmente, si se acepta su solicitud, pudiera comparecer el señor Guillé, con quien me encontré en maquillaje, y que tiene mucho que decir sobre este punto. Tiene valiosa información. ¿Sería un interesante testigo, señor Guillé? O sea, es un testigo clave. Veremos si lo podemos citar entonces, aunque sea a través del teléfono al señor Guillé, para que pueda dar su opinión sobre ese caso que vamos a tratar de analizar en el último bloque de nuestro programa. Pero qué interesante, mucha gente en Twitter nos ha dicho que después de esas declaraciones, no pudieron conciliar el sueño, debido a las imágenes que se le venían en medio de los brazos de Morfet. Y el entrevistador haciendo así el gesto técnico, varias veces. Oye, bueno, estamos cambiando el tema de distinguidos, señor moderador, y yo creo que tiene razón Pamela, pero es para un tema para después. Si usted nos ha preguntado, tenemos que respetar su pregunta. Exactamente, muy bien, señor Hugo. Y yo creo que, como magistrado, usted presente aquí en la sala, y yo creo que mi distinguido amigo y colega, Donaldo Duque, va a compartir ciertas cosas conmigo. Yo creo que ha llegado un momento que la farándula está pasando a llevar a los periodistas que están haciendo su trabajo. Sí, señor, sí, señor. Pamela Díaz, Raquel Argandoña, me refiero en general a todas estas señoritas que están en la farándula en este momento circulando. Los periodistas son cabros jóvenes, son cabros normales, ganan buenos sueldos, ganan malos sueldos, pero llega un momento determinado que frente a estos señores, a estos seres humanos, debemos tenerle un respeto por el trabajo que están haciendo. Las personas que están en la farándula, las personas que están en la farándula... ¿Quiénes son las personas que están en la farándula? Las chiquillas que salen todos los días en la televisión. Señora abogada, déjelo que termine su exposición y luego tendrá... Entonces, están ellas en este papel todos los días, están expuestas a que hayan críticas. Sean mentiras o sean verdad, porque es muy fuerte lo que dijo el periodista, no voy a ir a eso, Donaldo, no voy a ir a... si era verdad o era mentira, no me corresponde, pero me corresponde meter mi veredicto que encuentro que ella no tiene derecho a pasar a llevar un muchacho, un hombre que está haciendo su trabajo todos los días. Perfecto. Para mí es una falta de respeto. Esa es su primera exposición sobre el caso. Sin desmerecerle a ella, que es una mujer encantadora, bonita, luchadora, gana buen dinero. La felicito. Correcto. Ya iremos al detalle y... Con todo respeto, Donaldo. La decisión final de cada uno de los integrantes de esta sala respecto a ser culpable o inocente. La abogada Santi Bañez aquí presente. Ojalá tuviera ese título. Que la veo que está con una pena en su corazón, pero bueno, no... No, si todo se da vuelta, usted más que yo sabe de cómo dar vuelta a las cosas. Bueno, el tema es... El tema es... ¿Cómo ve usted este caso? Tengo la impresión de que no estamos hablando de la misma persona cuando usted se refiere al señor Sergio... Rojas. 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 No va en condición de panelista a entrevistar a Pamela en este encuentro privado que ellos tienen, donde se piden, como se exigen, porque dijiste esto, explicaciones respecto de sus dichos. Él es panelista de un programa de televisión de farándula. Él es tan personaje farandulero hoy día como Pamela Díaz. Con todo lo que significa... De hecho, él es el editor del programa. Él es el editor del programa y para que tú sepas, él también era el que vendía las historias de la gente de la televisión a las discotecas y así se hacía su negocio como varios más en la tele. Entonces me parece... Perdón, 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 perdón. Usted acaba de decir algo que yo por lo menos en la carpeta que reviso en la tarde sobre los casos que trae la fiscalía, no, yo desconozco. Bueno, yo sí... ¿Cómo puede recordar eso? Pero sí, según ese es un tema que lo sabe mucha gente y que yo no lo juzgo de ninguna manera como negativo. Yo lo cuento. Porque hacían muchos periodistas noteros. ¿Ya? No sé si usted ubica un señor pop que a veces hacía... Pero bueno, como digamos del mismo perfil, ellos sí hacían como tenían una onda con los dueños de la discoteca o los administradores y así llevaban los temas cuando se llevó muchas veces al mundo vara, cuando se llevó... Hacíamos como un escandalillo y después nos llenábamos los bolsillos con un porcentaje para cada cual y eso se sabe. Y Sergio en algún momento fue casi productor más que periodista, diría yo. Perdón, quiero entender lo que usted está diciendo. Yo, periodista farándula, me pongo de acuerdo con un dueño de discoteca. Bueno, Juan Pablo Quiraltó podría también hablar de eso y lo hemos hablado mil veces cuando de repente él también animaba en alguna discoteca fijo. Y claro, oye, mira, yo voy a traer a la tal, a la cual, a qué sé yo. Entonces, estamos hablando de personajes que pertenecen al mismo ambiente, del mismo zoológico al que pertenecemos todos. Perdón, Lucía, ¿la contertura está sosteniendo, acaso, insinuando o diciendo de Frentón que esto podría haber sido un tongo? No, 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 de ninguna manera. Estoy tratando de explicarle al caballero que está aquí a mi lado, en mi periureta, que efectivamente nos estamos hablando de un periodista que va a hacer su pega como el señor que fue agredido por Raquel Argandoña con micrófono quitado y que eso ya se convierte en otra cosa, porque ahí está el cuento de por qué pasas por encima del trabajo de un caballero que te va a hacer una pregunta y tú puedes no contestarla. Acá son dos seres humanos en forma privada exigiéndose explicaciones por los dichos respecto de la madre de uno de ellos. Y perdónenme, pero aquí cualquiera que le toque la madre, que no sale en televisión, yo me salgo de madre, tal cual. Es casi una poesía. Pero todas las personas que están en la parándula, Marisela, están expuestas hoy día a las críticas. Pero no a las mentiras y a las insinuaciones. No importa, pero estás expuesta, Marisela. A mí no me vas a decir de mi madre nada. No me vas a decir de mi madre algo que sea falso. Y yo si te veo, tal como lo hice contigo, en algún momento te pedí explicaciones en un lugar privado. Pero están los tribunales. Pero a eso va a ser. No, 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 no el tribunal porque es un lugar de trabajo. No, no, no el tribunal porque es un lugar de trabajo. Hablemos de uno, hablamos de uno. No, Aldo nos podrá enseñar esta noche, que tiene bastante experiencia el señor magistrado de acá, que va para administrar los... No, si yo no soy abogado, acá es un juego. Lo que estamos hablando... Bueno, no, pero tomémoslo en serio. Yo me estoy tomando esto en serio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desgraciadamente las personas que están, que estamos, lo que tú quieras, en la parándula, estamos expuestas siempre a mentiras. A ver, ¿qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? Si yo mañana usted ve en televisión a mí, me ve a mí, como panelista de algún programa, diciendo que su hija tal y cual. Y eso es mentira. Y yo me topo con usted en un pasillo de televisión. Usted no me va a pedir una explicación y me va a decir, señorita Marisela, no, señorita. Señorita magistrado, me voy a enojar, me voy a enojar, pero yo no puedo acceder a su superzona con ataques físicos. Y fue un escachamal. No, yo creo que... Y el otro también... A ver, espérese, que la lengua también es violenta. Pero, abogada... La palabra también es violenta. Abogada, usted está relativizando ahí la violencia. No, 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 yo no voy a apoyar la violencia nunca. Pero estamos hablando que están diciendo que tu mamá viene de... Pero es que existe... De un lugar, de lugares así, como si la prostitución casi fuera una cosa de... Más tarde acuerdo conmigo. Ni siquiera con ese... Existe un respeto, señor magistrado. Pero el respeto de la palabra también. Existe un respeto y existen los tribunales para que uno se pueda juiciar contra esa persona, no sé cómo se dice... Doral Duque. Permitidme, distinguidos miembros de este honorable jurado. Qué lindo como habla. He escuchado con fruición... Atenta. ¿Le gustó mi corbata? Sí. Y se me dio vuelta la pomarola, por eso... Miren que todos los del gobierno están usando corbata roja ahora que era la democracia cristiana. Así es. No, y ahora se la están cambiando. Piñera está usando corbata azul. Es que si la democracia cristiana debería ser transparente, porque... Claro. ...quiere todo con los colores. Decían que los corrales comunistas lo andaban pelando, y ahora andan ellos con la corbata roja. ¿Qué es el humor diferente, señor? Humor político. Humor político. Bueno, distinguidos miembros de los jurados. He observado confusión en este intenso debate, y he llegado a la conclusión de que lo encuentro más aburrido que chupar un clavo. Y lo encuentro más aburrido que chupar un clavo, porque entiendo que el tema es absolutamente intrascendente, y que obedece fundamentalmente a una maniobra puritaria, legítima, de una entrevista con la cual no pasó absolutamente nada, que fue vendida como la gran bomba que iba a desplomar a la pareja perfecta, que no se llama el programa, y resultó más ordinaria que un cinturón de coche yuyo. Entonces, eso sí que es ordinario, ¿no es cierto? Entonces, como fracasó, había que alimentar el calderito, ¿no es cierto?, con algunos tizones de polémica. Y entonces, como hay una masa dispuesta siempre a comprar estos pequeños vituperios lingüísticos, ambos dos colaboraron y hicieron su negocio. Razón por la cual, ya tomaba mi decisión, pero como bien ha dicho el señor presidente, y el justísimo señor presidente, nos insto armoniosamente a no perseverar en esta exterior polémica, en aras a la armonía de este hermoso tribunal, y continuar adelante con el debate. Durante esta primera exposición de los abogados, han salido a la luz algunas antecedentes que destruyen el caso que está presentando la fiscalía. Ahí el abogado habla de un negocio tácito entre las partes para tratar de obtener algún dividendo de algo que no fue, como la entrevista. Por otro lado, Marisela ha dicho que es la reacción natural de una circunstancia de este punto, y E.T. Lureta señala con asertividad que todos aquellos que estamos en esto del showbiz estamos expuestos de una u otra manera a este tipo de circunstancias. como los políticos, como la gente que está en la prensa, estamos siempre dispuestos a que nos van a estar atacando. Yo digo que callen al señor Ureta, de una vez por todas, y que solamente use la palabra cuando le corresponda. Actitud, eh, eh, moción. Partió negativa, doña Pamela. ¿Qué le pasó? Denegada. ¿Está mal con su novio? ¿Entonces uno puede hablar cuando quiera? Denegada. Un momento. Denegada. O sea, esto va a ser la ley de la selva de quien hay, porque si no va a decirle, porque si esto va a ser a cachetazos, si esto va a ser a cachetazos, díganmelo de ahora. Yo quiero que suspenden a estas cuatro personas las suspenden ahora. Todos tienen derecho a hablar y en el momento del debate se va a generar, pero vamos a hacerlos ordenados, pero no vamos a censurar a nadie. Le quiero preguntar a usted, señora abuela, abogada abuela, desde su perspectiva, ¿cuál es el límite primero que se traspasa? ¿Las declaraciones de Rojas o es la golpiza por parte de ella? Pero, bueno, aquí no he hecho violencia. Esta pregunta retórica que se hace toda la gente en los programas de esta televisión corrupta, de cuál es el límite, como si hubiera un límite sobre el cual... Hace mucho tiempo que se traspasaron todos los límites, aquí no hay ningún límite más que el de la plata. La plata que se recibe, la plata que se pide. Es el único límite. A la gente se le mide únicamente por eso. Si están arriba en la escala zoológica de la televisión, entonces no tienen límite ninguno. Si están pechando, tratando de subir, bueno, ahí se le aplicarán algunos límites. Es decir, no da lo mismo quien da la cachetada en este caso. Yo les pido, por favor, a la fiscalía, a este tribunal, a este noble tribunal, a este respetable tribunal, que exhiba, por favor, la prueba número uno, que es el rostro del periodista Sergio Rojas, una vez. Por favor, si fuera posible, congelarlo y que yo le vea el rostro completo. Les pido, por favor, les pido, por favor, ojalá que se le vea la cara más completa para que se pueda ver la magnitud. No lo acerquen, alejenlo bien, bien, señor director, bien. Allí, les pido, por favor, con tertulios, distinguidos abogados, que observen cómo Pamela Díaz dejó el rostro de este periodista. Lo dejó destrozado, deforme. Mírenlo cómo está ese hombre. Mírenle a la oreja. ¿Cómo va a poder recuperar ese tipo su identidad? Lo dejó horriblemente deformado. Yo les pido a ustedes que tomen en consideración la forma en que terminó este señor, la víctima de Pamela Díaz, para que sopecen el grado de la falta. ¿Qué es Pamela? ¿Tú lo entiendes? Perdón, perdóneme, 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 acá tenemos la imagen señalada por Pamela Díaz, aquí se ve, perdón, por Pablo Agiles. Eso no es un rostro humano. Miren, por favor, el chupacabro. Acá se pueden ver, por favor, señor, acá se pueden ver cómo está marcada la mano sobre el rostro del periodista. Esto es parte curita que tiene la oreja. Perdón, en lo que fue un rostro alguna vez. En lo que alguna vez fue, perteneció a un ser humano. Esa oreja, ¿qué pasa? Aquí esta oreja, me parece que fueran imanes. Un chicle que puede tener pegado. Me parece que son imanes. ¿Qué es el sono? No, hombre. O una oreja mal lavada, simplemente, sea lo que a uno le puede pasar. ¿Sabes tú a qué, viejo? Al respeto al ser humano. No podemos estar hoy en día en televisión, en una oficina, en un supermercado, agarrándonos, tanto una dama o un hombre, a cachuchazo, a escupo, a insulto. Porque todo eso va a terminar mal, vamos mal. Hoy día la gente se insulta en la calle, abogado Gil. Pero toda la vida la gente se insulta en la calle. Pero cada día aumenta más. Hay un odio, hay un descontento, hay un amanecer malo. ¿Por qué pasa eso? Pasan estas cosas por eso mismo. Debemos respetarnos los seres humanos, abogado Gil. Con todo respeto. Y yo creo que el abogado Santibáñez y el abogado... Yo no soy abogado, soy... Bueno, estamos en un juego. ¿A quién está? Yo soy una contertulia, tráteme de contertulia. Bueno, contertulia, la señorita contertulia. Usted dirá algo parecido, abogado Duque. Ahí sí. Debemos respetarnos. Y cada vez a mí me han enseñado el abogado, mi abogado, Eugenio Benite, me han enseñado que toda esta brutalidad se arregla en los tribunales. Que no hay que meter las patas, que no hay que insultar, no hay que faltar el respeto. Sobre lo mismo, el chispa, otro personaje en la farándula, por favor Maricel, el chispa, otro personaje en la farándula, que le puso una patada a un periodista, se fue detenido por algo que me parece que podría ser proporcional a esta bofetada. Abogado, desde el punto de vista legal, ¿existe relación entre una cosa y la otra? Incuestionablemente que no. Porque, como muy bien decía nuestro noble amigo, y digo noble porque tengo entendido que soy conocido durante largo tiempo como el Marqués de Arrayal. Y en esta acusación se obtenía por el Marqués de Arrayal. Perdón, perdón. Entonces, estamos entre Marquéses, el Marqués de Arrayal y el Marqués de Arrayal. Entonces, en esta... Por favor, que no se festine con el nombre. No se festine con el tema exterior, por favor. Cualquier asociación es absolutamente gratuita. Entonces, bueno, sinceramente no. Allá hubo una acusación violenta, absolutamente desproporcionada, donde este caballero impuso un golpe de pie, un puntapié, a un artista que estaba desarrollando su arte en la calle. Hay desproporción y, incuestionablemente, aún no se sabe la naturaleza de las lesiones que le generó. Acá es una cachetada por netazos. Ahora bien, mi estimado amigo, contretulo y magistrado de este mismo tribunal, yo lo apoyo en parte en el sentido de que, incuestionablemente, el respeto debe primar. Pero en televisión hoy día, mi querido amigo, The Punch is Money. No diga algo así. El golpe es plata. Ah, sí. No se entiende. Hoy en día, la televisión, sin un par de coscachos, como dirían algunos clientes míos de la Penny, un combo lossy. No existe sin eso televisión. Eso es money. Eso es la televisión hoy en día. Y para eso surgen este tipo de programas, para revelarnos en partes a través del diálogo instructivo, aunque con la presencia abyecta de este personaje siniestro y despreciable que hace las veces el fiscal. Marisela Santibáñez. Tenemos una prueba, señor presidente. Perdón, ya vamos con Marisela. Antes tenemos la prueba del fiscal. Sí, tenemos la prueba 15356796. Hablamos con el señor Sergio Rojas, quien nos contó todos los detalles. Mírenle, por favor, la cara deformada que le dejó Pamela Díaz a este hombre. Yo también quiero. Una vez que me... Si tú avíses las marcas que están en la cara, esto fue de un cachetazo de Pamela Díaz, quien no estaba invitada a primer plano. Yo traté de explicarle, era una conversación que sí quería tener con Pamela Díaz cara a cara, porque creo que eso hace las personas conversando cara a cara. Ella no entendía razones, gritó una serie de insolencias que son irreproducibles, no solamente hacia mí, sino además hacia mi familia. Ahí las declaraciones del ofendido, Marisela Santibéñez. No, mi pregunta es la siguiente. Yo creo que, o sea, ante todos ustedes, dejo la pregunta abierta. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Partiendo de ahí... Buena pregunta. ...si la palabra no es igual de violenta que un cachetazo en este caso. Ah, y lo digo... A ver, pero estoy hablando yo, pues, caballero, por favor. Dije, es insoportable. Hagan algo. Sáquenlo. Por favor, continúen. No vamos a sacar a nadie. No, perdón, perdón. No, se me escapó. Pensé que estaba en show de doble. Ven. No, a lo que... Es que, ¿sabes, señor? Yo me acuerdo perfectamente, y no es que se lo quiera sacar en cara, porque las cosas de antes son de antes, como hablan... Pero usted, señor, fue un agresivo verbalmente, violento verbalmente... Porque tú me buscaste el odio. Nunca. Si yo ni lo conocía. Ya empezamos ya. Pero si lo hablamos en una discoteca y usted reconoció todo delante de su propio... No, no lo reconoció jamás. Tú siempre estás acostumbrada... Bueno, yo le voy a decir una cosa. Pamela lo hace... No, no, yo le voy a decir una cosa. Porque yo puedo terminar de hablar. ¿Puedo terminar de hablar? ¿Puedo terminar de hablar? El abogado está apuntando a Marisela con su lápiz. No, que no me apunte con nada. Con el círculo y con el lápiz de nada. Yo estoy preguntándole a mí, querido y estimado, porque usted sabe todo lo que lo estimo. Yo también a usted. Si la violencia puede ser también verbal. El decirle a una persona, tú con las patas hediondas, patas hediondas, y miles de... ¿Cómo le dices eso, Aldo? Yo creo que todo tiene un límite. ¿Tú te refieres a insinuar que la madre... No, estoy hablando de que la violencia verbal en la televisión para mí es igual que la violencia de una cachetada porque trataste a mi madre de tal o cual. Creo que la violencia hay que medirla no solamente en actos físicos, sino también en la palabra. Y el señor Sergio, para mí, el señor Sergio, el periodista que fue alejado, debe ser una de las personas más violentas verbalmente de la tradición chilena de hoy, de la farándula de hoy. Mi querida hermana, hermana en el dolor de esta noche, hijos ambos del Eterno, que estamos sufrientes y dolientes, pero lo damos vuelta el domingo. Exacto. A ver. Eso. Bueno. Lo amo. Ya, bueno. Entonces... Perdón. Esa es su hermandad. Esa es su hermandad. Se me salió rincha, perdón. ¿Cómo se siente la hermandad? Entonces, señoría, por favor, por favor. Perdón. Pero, absolutamente de acuerdo. Creo que la violencia, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, no ha solucionado nada. Exacto. Pero como contrasentido, la humanidad entera ha avanzado sobre los lomos de un caballo que galopa en la conquista blandiendo el jinete de la espada de la acción. Entonces, este contrasentido se produce la civilización entera, la civilización del hombre, el mundo se conquistó a lomos de una bestia espada en mano. Sin embargo, abjuramos de aquello que ha construido en parte nuestra civilización. Ni tanto que te hieles, ni tanto que te queme. Término medio. Centro, centro, como diría el frá. ¡Ay, Silvia! Es un poeta, es un poeta. Ay, Dios mío. Ok, vamos a conocer las opiniones ya definitivas con el veredicto de cada uno de nuestros miembros integrantes. Abuela, comenzamos con usted. Culpable. Culpable. Pamela Díaz es culpable. Culpable. Usía. Culpable. ¿Quién es lo que no se entendió de la palabra culpable? ¿Por qué te dice el Usía? Usía, niño. Ah, perdón. Periodismo. Primer año. No fui a esa clase. ¿Abogado Duque? Absuelta. Absuelta. La absuelve por irrelevante. ¿Cómo que una absuelta? Por intrascendente, por... No, no puedo decir que lo in. Absuelve una más. Ah, no podía argumentar. Sí. La absuelve porque considero que el tema es absolutamente intrascendente, irrelevante. Uno más de estos tantos que hubieron y otro más de los muchos que vendrán. Parte de la vida, parte de la edición. Lo reitero. The punch is money. ¿Qué tal? ¿Abogada Abuela quiere argumentar su derecho? Sí, sí. Qué bueno, qué bonito que se pueda argumentar. Pamela Díaz es culpable de ordinariez, vulgaridad, chabacanería, ignorancia, primitivés. A ver. Culpable. Pero, mi distinguida, disculpe que le interrumpa, todos esos adjetivos que usted ha dado, mi distinguida con tertulia, ¿no son acaso requisitos hoy día para estar en la televisión? Sí, señor. Sin duda ninguna. Eso hace justamente que los personajes ordinarios, vulgares, primitivos, estén en la primera línea de la televisión y los sigan estando porque son, como muy bien se ha sostenido en este tribunal, los que le dan dinero a la industria. Qué pena, porque yo creo que podríamos hacer una televisión con personajes de otro nivel. Mira. Compringamos, sí, que la palabra vulgar viene del latín vulgus que significa común a todos. Común. Por lo tanto, es lo que sea. Ordinario también, tiene un sentido bastante distinto. Pero sin prejuicio de aquello, no puedo sino secundar a la miembra de este jurado en tono sonar y sí, que también ha formulado y en tan rico léxico. Me gusta escucharlo abogado porque usted habla como el orto. Tan erudito que este caballero. Pero ¿cómo le dice ese? Después me reta a mí. Correcto. Correcto. Ah. Doctor, señor. Lo normo. ¿Entendió yo en su marqués el arrollado? Sí. Yo también pienso que usted es como el orto. No, hombre. No, orto, el actor. Ah, perdón. Maricela Santibáñez. Yo también, bueno, yo la declaro inocente absolutamente, pero, o quizás, es que bueno, yo no uso las términos porque no los conozco técnicamente, pero diría tan culpable como él, por decir algo. Pero lo encuentro que están absolutamente en el mismo nivel. Creo que uno respondió con una cachetada a una palabra que parece un poco más grave que una cachetada en mi manera ordinaria de ver las cosas. Perdón. Porque soy una persona. Contra tú, le abogada, acá en Twitter hay algunas personas que están señalando utilizando el hashtag tribunal de la farándula como dice Gato tribunal de la farándula que la contertulia debió haberse inhabilitado toda vez que es muy amiga de Pamela Díaz. Sí, pero sabes que yo también trabajé con el señor Sergio en algún momento me tocó compartir el panel en el programa el web ofensabilidad y de verdad que me parece que es un personaje súper bien construido por algún editor periodístico donde se le con un tenedorcito se le aprieta por la espalda y son como lo que tú hablabas un poco y lo que decía Pamela Giles que aquí en la televisión hoy día hay que tener ciertas características como vulgaridad como esto que se yo creo que también hay ciertos personajes que los construyen ciertos editores periodísticos y los mueven igual que un muñeco con hilito entonces di esto di lo otro sube acá sube allá entonces creo que sí me debería inhabilitar porque soy muy amiga de Pamela Díaz pero también soy cuando soy amiga soy capaz de reconocer cuando alguien se sale de madre y se pasa de la raya como se pasó mi amigo Manuel Negra en algún momento mi amigo Gonzalo Ega en algún otro momento y no es que uno vaya a defender lo indefendible sino que creo que si nos ponemos a analizar bien las cosas y como cuando te tocan a tu madre perdónenme pero somos seres humanos como dices tú ordinarios y corrientes cuando nuestras familias no están incluidas no está incluido que me toquen a mi gente y no lo voy a permitir y así lo tenga que defender como lo tenga que defender menos si se habla de mentiras porque la verdad no duele entonces usted no se declara obsecuente por lealtad fraterna yo creo que acá el señor abogado debería ver si yo estoy en condiciones de dar un veredicto por la vista que tengo vamos a considerar su voto igual son dos votos de inocente y un voto de culpable abogado lamentablemente distinguido señor morador esta noche con mucho dolor porque la considero una excelente persona una chiquilla que ha triunfado en la vida ha salido adelante me encanta tiene un cuerazo etcétera etcétera es un poco peluda estupenda pero desgraciadamente la considero no me gusta que me interrumpan señor abogado porque yo no la interrumpo usted con todo respeto señor abogado entonces lamentablemente la considero culpable con mucho dolor con todo respeto señora Giles si usted me permite entonces yo lamentablemente vuelvo a repetir si me dejan terminar la considero culpable pero yo creo que si hubiera que darle una pena lo que digan los señores magistrados aquí y nos reuniremos después si hubiera que darle una pena yo considero que sería maravilloso juntar a los dos citarlos aquí señor Duque magistrado Duque citarlos aquí que se soliciten disculpas porque yo lo he visto en tribunales de garantía mutuamente se den la mano un beso se pidan disculpas y esto aquí es un borrón y él ¿qué pasa Pamela? perdón yo no te interrumpí con todo respeto con todo respeto que me han interrumpido toda la noche y no me dejan hablar abogado Marqués termine entonces yo opino que como una sanción digamos señor Duque ustedes si quieren me pueden corregir o una pena era que vinieran para acá al tribunal los citaríamos una notificación por intermedio y que se den la mano tanto naturalmente como dice mi colega acá él debe pedirle disculpas porque le acercó a la madre que encuentra toda razón al abogado integrante de esta sala le encuentra toda razón pero deberán darse disculpas él le ofendió a su madre y ella desgraciadamente se le fue a las manos perfecto entonces tenemos no sé qué le parece a ustedes tenemos ya resultados señores dos votos que la consideran culpable dos votos también la consideran inocente pero como hay una integrante de este panel que ha sido sometida al escrutinio popular es que se considera culpable a Pamela Díaz por mayoría relativa en esta sala fiscal su primer caso ha sido un triunfo